Paralá, paralá Paralá, paralá Paralá, paralá Tu me gidilí con? Paralá, paralá Paralá, paralá Paralá, paralá Tu me gidilí con! Un poquito detrás, un poquito detrás Claro. No 아닙enization grabado Re. Setemulation ¿Estamos viendo en realidad todas las luciéras que pudieron hacerse descargar todo el teléfono y como así? ¿Todo el teléfono que los escales que están en el mismo modo? ¡Vamos! 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 ¡Veo, que chulo tío! ¡Bravo patrón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!